Y viene Julio Furch, viene Julio Furch, el ejecutor de penales oficiales de los rojinegros del Atlas. ¡Qué momento! Y en la historia de los zorros, ¡qué momento! Julio Furch se perfila de derecha, sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición. El delantero argentino apareció en momentos importantes. Vámonos con el Atlas porque pues hoy hubo malas noticias. Se hicieron de un goleador para la campaña, pero lamentablemente hoy se fracturó, sucedió en el partido amistoso contra Leones Negros, el delantero se lesionó el tobillo izquierdo. Sí, hay momentos y momentos. El primer momento, las primeras semanas son duras, son difíciles. Las semanas van cambiando y vas haciendo mejorías y vas viendo mejorías también en la recuperación. Entonces, contento por estar cada vez más cerca. Vamos a ver Renato, Renato da la vuelta, está preparando el tiro. La pone para Valgorra, Valgorra, se inició. El delantero argentino apareció en momentos importantes. Ahora es, va a ver y acercas por la 80. Calo de muerte, 12 de mañanas, y la de muerte, 05 de mañanas. Normal, ac agrester绳 semaines, 5 de mañanas. 1 punto p real, 2 punto pingüprü, 5 de mañanas. Un récord, al final должно haber en contacto. Cuarto es, 2 punto p e 1 punto p e 1 que iconic. Tución de la 4000 de mañanas, 1 punto p e 1 punto p e 1 punto p e 1 por dinero. No, 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 no No, estaba tranquilo, sabía que iba a entrar La verdad que suponía que en la serie iba a haber un penal y lo iba a patear ahí Así que estaba decidido, estaba con la confianza de todos mis compañeros Y bueno, por suerte entró No harás tan difícil No harás tan difícil No harás tan difícil